Muy buenas y bienvenidos al canal Cristian11165 Como veis en pantalla estamos en un video blog, un video informativo En el que vamos a decir que va a haber nuevas series Vamos a hacer unas nuevas series, ¿por qué? Porque Lego Jurassic World ya está a punto de acabarse Los tengo todos los capítulos grabados, no quedan muchos, no voy a decir cuantos Muy pocos Y volveremos con la serie de Football Manager 2015 con el Real Oviedo Eso está claro Lo que pasa es que no será de seguido porque para grabar un capítulo De 3 o 4 partidos me hacen falta una o dos horas Tiene tela también el juego, le cuesta mucho Y una serie nueva la que vamos a tener es otra vez Minecraft para Playstation 4 La serie casualmente la voy a hacer con... No va a ser con Fela Gaming porque Fela Gaming no puede Vale, no puede, aparte llevamos un tiempo sin poder jugar los dos juntos a nada Por muchos videos que veis de FIFA o algo, no es de ahora, es de hace unos meses Y nada, jugaré con Alex Turienzo Empezaremos una serie nueva de Minecraft pero es con suscriptores Vale, Alex Turienzo ya se une como suscriptor también Entonces será una serie con suscriptores por si queréis... Si queréis colaborar en la serie y estar con nosotros en esta serie de Minecraft de Playstation 4 con subs Ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribiros al canal Y agregarme a la Playstation 4, ¿vale? La Playstation Network y Skype Necesitamos el Skype de todos para poder uniros en la serie de la Playstation 4 Y poder hablar todos juntos O, pues si no se puede, pues no podéis hablar Saldréis en el video y ya está, sin hablar Pero si podéis ser mejor hablando sería una pasada serie Así que este es el video que quería... la información que quería decir Sobre la nueva serie de Minecraft de Playstation 4 Con suscriptores Intentaremos que se haga lo mejor posible Y nada, en estos próximos días empezaremos con los primeros capítulos Así que darle like, comentar, compartir mis videos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente video Un saludo